Revisando otras reacciones, encuentro una del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya. Él sostiene que las leyes no cambian la situación, sino las personas. Para él, se debe destituir a quienes presuntamente actuaron mal y seguir para adelante con la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a ver qué piensa el congresista Carlos Tubino. Él se encuentra ya con nosotros, congresista. Buenas tardes. Gracias por participar en RTP Noticias. ¿Cuál es el punto de vista suyo respecto a este tema que ha generado muchísimo comentario? Sí, mira, yo soy integrante de la Comisión de Inteligencia y estamos en plena investigación. Ya hemos hecho 11 sesiones investigando estos posibles seguimientos. Entonces, yo la verdad que me sorprendo de ver esta decisión del gobierno, porque por lo menos se ha debido esperar que concluya la investigación que estamos haciendo. ¿Cuál es la verdadera motivación para usted detrás de esta decisión? Yo la verdad que tenemos todo el derecho de sospechar que algo han encontrado en la DINI ellos mismos, o sea, el mismo gobierno, que debería transparentarla y decirnos, hemos encontrado esto y por eso que queremos reestructurar la DINI, queremos cerrar la tienda de la DINI por 180 días. En un país con los problemas que el Perú tiene todavía, desgraciadamente, de narcotráfico y narcoterrorismo, la verdad que no es un lujo que podemos darnos. Entonces, que hay que transparentar una serie de temas, sí, es verdad. O sea, por ejemplo, las operaciones de inteligencia, como se tienen que transparentar ante la Comisión, antes que se produzcan, hay otros países que ya han solucionado ese problema. Entonces, en la Comisión de Inteligencia, que debe fiscalizar las habilidades de los órganos de inteligencia, ¿qué es lo que tienen? Tienen un mínimo de dos parlamentarios, uno del gobierno y uno de oposición, que conocen todas las operaciones de inteligencia, sin excepción, antes que se ejecuten, desde el momento de su planeamiento hasta su ejecución. Acá últimamente hemos visto que cuando estuvimos viendo, o hemos estado viendo el tema de los posibles seguimientos a la señora vicepresidenta, nos han venido a decir que eso fue un cruce con una operación contra cualquier posible problema con el Islam. Claro, desde el gobierno lo niegan en todos los idiomas, pero el personal, la gente que ha ido a la Comisión a dar su testimonio respecto a estos temas, ¿lo que dicen es creíble para ustedes? Mira, nosotros estamos haciendo una investigación y cuando se hace una investigación, se interroga a las personas, se cruza la información, se ve si hay contradicciones en lo que dice uno y otra persona, y se analizan documentos, se piden otros documentos que tienen que ser entregados a la Comisión, entonces estamos en plena investigación sobre el tema. Entonces esto se ve como un adelanto, como si yo tuviera un tablero de ajedrez, yo voy a mover un alfil para acá y me muevo yo la reina para el otro lado. Entonces, la verdad que es una medida apresurada, una medida que sí tiene que transparentarse algunas cosas, por ejemplo, fíjate, yo presenté un proyecto de ley desde el año 2013, que es un buen proyecto de ley, que dice, proyecto para regular la organización y funciones de la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué? Porque para hacer una buena fiscalización en la Comisión de Inteligencia, ¿qué se requiere? Primero, que el que debe presidir esa Comisión es el principal partido de oposición, que fuera. Y segundo, se le tiene que empoderar a la minoría, no a la mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si un parlamentario que está en la Comisión de Inteligencia da una recomendación para citar a alguien, revisar algo, fiscalizar algo, solamente necesitaría un tercio de los votos, no la mayoría de votos, un tercio. O sea, que si somos seis parlamentarios, los que integramos la Comisión de Inteligencia, con sólo dos votos, se puede poner en ejecución lo que dice el parlamentario a pedido. Congresista, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué pasa de acá a los 180 días que se ha previsto, de acuerdo con esta decisión? Va a tener que ir una ley al Congreso de la República, se hablaba por parte de la Presidenta del Consejo de Ministros, una junta de notables, para trabajar en esta reestructuración. ¿Qué debe pasar? Porque hay, por un lado, que se cuestiona el fondo, los millones de soles que se ha destinado a la DINI, y también el tema del personal. ¿Qué va a pasar ahora? Acá, lo que primero tiene que venir un proyecto de ley, para esta reestructuración al Congreso. Habrá que ver si se aprueba o no se aprueba. ¿No? Y, lo más importante de todo esto, es que no quiere decir, como se le ha vendido a la ciudadanía, que si yo cierro, entre comillas, la DINI, ya todos estos posibles seguimientos, todo se acaba. No es así, porque hoy día en el Perú, tenemos otros órganos de inteligencia, tanto en la Policía Nacional, Ministerio de Interior, y también en las Fuerzas Armadas. Entonces, el órgano rector, de todo el sistema de inteligencia, en nuestro país, lo tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Entonces, ¿qué? Cerramos el órgano rector, y los demás. Entonces, se nos ha vendido una idea, que no es una idea, que funcione en los hechos. Entonces, si queríamos corregir posibles seguimientos, ¿acaso lo podemos corregir cerrando la DINI? Y los demás órganos de inteligencia. Entonces, acá, lo que se tiene que hacer, es debatir el tema, por supuesto, una vez presentado por el Poder Ejecutivo, su proyecto de ley, y se verá si esto requiere una reestructuración de 180 días, o una reestructuración inmediata, de los temas que sean necesarios corregir, para transparentar a la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero, congresista, ¿no le parece una decisión importante, teniendo en cuenta las prácticas, tomándolo como cierta, estas denuncias de reglaje que se han presentado últimamente? Unas prácticas que no vienen de ahora, sino de hace muchísimos años atrás. recordamos el Servicio de Inteligencia Nacional, en los 2000, todos sabemos lo que pasó, es la segunda vez en casi 20 años, que se va a reestructurar este órgano de inteligencia. Sí, mira, pero por ejemplo, si aprobamos un proyecto de ley como este, donde empoderamos a las minorías en la Comisión de Inteligencia, y el presidente de esa comisión pasa a ser un parlamentario de oposición, ahí vamos a tener una mejor fiscalización hacia los órganos de inteligencia. Número uno. Número dos, si todas las operaciones de inteligencia que se realizan, son informadas a una subcomisión de la Comisión de Inteligencia, para proteger el secreto, integrada por solamente dos parlamentarios, vamos a saber exactamente, si las operaciones que se realizan, se cruzan con otra, o hay algún problema, como se nos ha querido vender con la operación islámica. En ese sentido, entonces, ¿no deberían responder directamente al presidente de la República, como ha sido en este gobierno y en otros gobiernos? Sí, debe responder la Dirección Nacional de Inteligencia al presidente de la República, pero debe ser fiscalizada con mayor transparencia por la Comisión de Inteligencia. Entonces hay que modificar algunos temas, pero eso no requiere una reestructuración por completo de la Comisión, en este caso de la DINI. Entonces, lo que hay que ver también es cómo debería ser este nombramiento. Hay quienes pensamos que no debería ser aprobado este nombramiento del director de la DINI en el Congreso, sino que debería ser el Congreso tener poder de veto, pero no, vamos a decir, llevar la fiscalización a tal extremo que obstruya el trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Perfecto, congresistas, estaremos atentos entonces a los pasos que se ven de aquí en adelante para ver cómo avanza en este proceso de reestructuración conforme lo ha estipulado el gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Telecomgresista Carlos Tubino. Hacemos a esta hora una pausa. Regresamos con más en la Central de Informaciones de RPP Noticias. Gracias. 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 Gracias.